¡Qué buena suerte y qué difícil volver a verte, estar contigo! Si vieras cuántas veces soñé con este encuentro, ansiaba este pecho, hoy que te vuelvo a verte. ¡Qué buena suerte y qué difícil volver a verte! Y estar contigo, qué felicidad, creí nunca más que volveré a encontrarte. ¡Qué curiosidad que vive en la ciudad, qué sorpresa tan grande! ¡Qué curiosidad que vive en el mismo lugar donde nos arrojó! Te vuelvo a ver, amor, en el mismo lugar donde nos despedimos. ¡Qué felicidad, creí que nunca más yo volveré a encontrarte! ¡Qué curiosidad que vive en la ciudad, qué sorpresa tan grande! Jesús pareció. ¡Qué curiosidad que vive en la ciudad, qué sorpresa tan grande! Donde nos despedimos a Dios, a Dios Donde nos despedimos a Dios